Como parte del balance en tareas de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reportó que el fin de semana se atendieron 2.368 servicios, en los cuales destacan dos homicidios y una tentativa de homicidio. La institución señaló en un reporte de novedades que en la capital se dieron 2.228 códigos de atención ciudadana, mientras que en Puerto Escondido la cifra fue de 75 y en Huatulco se reportaron 65 más. También informa que ocurrieron dos choques con dos lesionados, dos salidas del camino y volcaduras con tres lesionados, un choque contra objeto fijo que dejó saldo de un muerto y un lesionado. La policía estatal puso a disposición del Ministerio Público a un detenido por allanamiento de morada, dos más por conducir un auto robado y uno por portación de arma de fuego. También logró el aseguramiento de cinco vehículos, dos armas y tres kilos de marihuana. Informa para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas. Gracias. 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 Gracias.